Tenemos una presentación de cómo avanza la política. La política se definió en el año 2011 y hemos venido trabajando en diferentes estrategias y elementos necesarios para poder implementar esa política y llevar al país, en términos de administración de espectro, a un punto en el cual nos comparemos con países desarrollados. Tenemos un plan que se diseñó, un plan de cómo se van a administrar todos estos barros de frecuencias que va del año 2013 al año 2016 y contamos con una herramienta de planeación y una armonización que de pronto ustedes no conocen o que no utilicen constantemente. Lo que queremos es que la utilicen y que ustedes nos ayuden a difundir esa información para que los empresarios, importadores de equipos, universidades, operadores tengan acceso a esa información. Para arrancar, en términos de política, tenemos un fundamento que son unas directivas de orden nacional, la Constitución y la ley del C-41, establecen unos principios y unos lineamientos a través de los cuales se deberían definir esas políticas y directivas internacionales consolidadas en el reglamento de radiocomunicaciones de la OIT, que es el que establece las reglas a través de las cuales cada una de las administraciones debería administrar el recurso. Para eso entonces hicimos una comparación con diferentes países de la región, incluimos Estados Unidos, México, Brasil, que son los países más grandes de la región y también algunas directivas que ha proferido la Unión Europea en el sentido de cómo administrar el espectro de la ley. Ahí se identifican una serie de elementos o lineamientos en los cuales cada uno de los países o la región de Europa está trabajando y están buscando que se hagan más desarrollos y principalmente está relacionado con banda ancha como una prioridad, ese es uno de los primeros elementos importantes dentro de esta política. la disponibilidad del espectro, es necesario que el espectro esté disponible para su uso y es algo que este gobierno ha tratado de implementar, para el gobierno no le sirve de nada el espectro que está guardado y que no se está utilizando, lo que queremos hacer es entregar todo ese espectro y lo importante es generar esa disponibilidad para que todos los operadores y todos los posibles usuarios tengan acceso al recurso. Se tienen además otros temas como flexibilidad en el uso del espectro, servicio de acceso universal, armonización internacional, que la información sea pública, vamos a ver todos estos elementos, cómo se compañían todos dentro de una política que lanzamos en el año 2012 y que hemos venido implementando como decía anteriormente. Todo esto está alineado con nuestras políticas y directivas de gobierno como son el Plan Nacional de Desarrollo, los documentos de Visión Colombia del DNP, en donde se definen unos elementos específicos de cómo deberían crecer los servicios móviles, cómo promover que esos servicios internet, servicios móviles crezcan. El Plan Nacional de Antigua, adicionalmente el Plan del Gobierno anterior y el Plan Medio Digital, que es el marco sobre el cual estamos actuando en este gobierno. Para este proceso, es una consulta pública, algunos de ustedes participaron, se hizo una formulación de una propuesta, reuniones con la industria, compilación de documentos públicos, donde consolidamos todos los comentarios que nos llegaron a la industria, inicialmente se hizo un documento de consulta pública, donde se enviaron propuestas sobre esos alineamientos, muchos de los alineamientos los ajustamos y modificamos de tal forma que se alinean con las necesidades que nos manifestaron los operadores y la industria en general, y todo eso se compila en los documentos que se llevaron para aprobación del Comité Nacional de Aspecto, a final del año 2011. Formalmente la política la adoptó el Ministerio en el primer trimestre de 2012, pero digamos que ustedes ya conocían desde antes, como es el movimiento de este tema. Para resumir, esta política consta de cuatro elementos. Arrancamos con el objetivo principal de la política a partir de todo ese diagnóstico que hicimos, y es que necesitamos modernizar el esquema de administración de espectro en el país. ¿Y por qué modernizarlo? Porque llevamos muchos años en los cuales, posiblemente por falta de recursos, dedicación de personas que estuvieran encargadas de estos temas, por falta de herramientas con las que no se contaba o no existían en el mercado, la administración de espectro estuvo restringida de alguna forma, pero indiscutiblemente el espectro representa un recurso muy importante para el desarrollo del sector, y lo que se decidió en la ley 1341, para darle un impulso mucho más grande a la administración de este recurso central, y hacer que funcionara de una manera mucho más ágil y eficiente. Entonces, para poder hacer eso necesitábamos modernizar todo ese esquema de administración, cómo trabajaban la ANE y el Ministerio de manera coordinada, y cómo se hacía para que todos estos alineamientos, estrategias y demás, lograran ser implementados de una manera rápida, y que el sector viera ese trabajo. Aquí se definieron unos ejes, estos ejes eran basados en consideraciones técnicas, ustedes ven ahí el suficiente espectro, que es como nuestro principal enfoque desde el punto de vista técnico, adicionalmente a través del espectro, que es el soporte para el desarrollo de la banda ancha, los servicios móviles y demás, pues se promueve el crecimiento del internet, a través de los usuarios, y eso es lo que termina haciéndose como resultado de su crecimiento económico. Todo esto lo basamos en estadísticas, estudios, análisis, experiencias internacionales, que demuestran, por ejemplo, que un crecimiento del 10% en la penetración de servicios móviles, genera aproximadamente un 1% de crecimiento en el PIB nacional, y eso, pues obviamente, desde el punto de vista de la responsabilidad de administrar el espectro, es algo que tenemos que tener en cuenta. Y pues incluimos además un componente social que quisimos meter para reflejar todo ese trabajo en cuanto a las iniciativas de acceso universal, bandas de frecuencias y tecnologías que se pueden utilizar para llegar a los usuarios en zonas rurales. Con base en todo, digamos que la estructura general del objetivo y los ejes generaron los lineamientos de política que eran los que deberían permear o ser la base para la toma de decisiones en diferentes aspectos de lo que se quería hacer con la administración del espectro. Todos estos lineamientos, si ustedes ven, son muy similares a los que se extrajeron de las experiencias internacionales mejores prácticas y de los planes nacionales de Estado, lo que logramos sacar es ver disponibilidad de espectro es un elemento súper importante para que no sirven bandas que no se están usando o que se están usando para cosas que nos nutren. Entonces, tratemos de buscar los mejores usos del espectro y hagamos que esa disponibilidad se genere a través de, por ejemplo, procesos de migración, hacer ubicaciones de redes entre diferentes bandas y demás. Además, se trabaja en espectro para seguridad nacional de emergencias, servicios de acceso universal que ya lo mencioné, procesos ágiles para la administración del espectro que es algo que toda la industria estaba demandando del ministerio y de la agencia. En cuanto a, queremos que estos procesos de asignación del espectro sean mucho más rápidos, tenemos unas necesidades inmediatas, los clientes vienen a nosotros y nos dicen, necesito un enlace para mañana, qué hace, pues qué ha hecho el gobierno para responder a eso. Desarrollo la banda antinalámbrica a través de los servicios de la CIMT, promover el suficiente, participar en medicinares internacionales, gestionar el conocimiento, que es un elemento importante que hemos identificado, ya vamos a ver en mucho más detalle todas estas iniciativas, y generar interacción con el sector TIC, a través de permitir la participación de todos los agentes de la industria en la toma de decisiones. Y con base en eso, digamos que esos lineamientos generales se definieron en unas estrategias, que están asociadas de alguna forma directamente a esos lineamientos de cómo se iba a lograr implementar, por ejemplo, procesos eficientes en la asignación. Todas estas estrategias vamos a pasar muy rápidamente por cada una de ellas, vamos a revisar cuál es la meta que teníamos, qué se ha hecho y qué nos hace falta, para que ustedes tengan el marco completo de toda esta estrategia y toda esta política. Arrancamos con el respecto para IMT, la meta que teníamos en ese momento, en 2011, que se definió al principio de gobierno, era subastar 300 megas para IMT en 2014. En este momento se han subastado 250 megas, ese aspecto que se ha ofrecido. En realidad, digamos que nuestro indicador hablaba de subastados porque no sabíamos que tanto aspecto iba a adquirir el sector. Sabíamos que necesitaban aspecto, pero no sabíamos cuál era la necesidad que tenían de comprar los aspectos. Y la verdad, nos resultó muy bien los procesos de subasta que hemos hecho. En este momento podemos decir que Colombia es el segundo país en la región que cuenta con mayor cantidad de espectro asignado. Son 415 megas que tenemos asignados en este momento, después de Brasil únicamente. Los demás países de la región están detrás de nosotros. Y eso representa para Colombia y para la administración del espectro un salto importante. Porque pasamos de ser, no sé en qué nivel estábamos, estábamos con el quinto o sexto puesto de los países, y lo que vamos a pasar al segundo con la subasta que se hizo en junio de este año. Lo que queda pendiente sobre este tema es hacer una subasta respecto del viviendo digital. Estamos trabajando en ello. Hay un documento publicado en este momento en la página de la ANE, en el Ministerio PIC, en donde ustedes pueden ver algunas consideraciones técnicas que estamos analizando sobre la cantidad de espectros que se debería subastar, si se deberían reunir diferentes bandas, si se deberían considerar múltiples bandas de frecuencias en frecuencias bajas y otras en las altas. Queremos que ustedes nos retroalimenten en este sentido para saber cuál es la posición del industrio sobre este tema. Bueno, en cuanto a planeación del espectro, que es otra de las iniciativas que quedaron plasmadas ahí en esa política, tenemos, la meta era definir bandas para usos específicos como fuerza pública, uso libre, diferentes servicios y aplicaciones, y la rehabilitación asociada con estas diferentes bandas en 2003. Como resultado, hoy tenemos un plan de acción, hemos tomado diferentes decisiones en algunas bandas específicas, pero en general todo esto está centralizado en un plan de acción. hemos avanzado significativamente en la planeación del espectro, no estamos trabajando de manera reactiva a lo que está pasando en otros países o en las decisiones que se toman en la UIT a nivel internacional, sino que estamos siendo activos en la generación de nuevas decisiones y muchos países nos están viendo como un punto de referencia. Países de la región están... Miren qué está haciendo Colombia y con base en eso toman decisiones sobre lo que ellos están haciendo. Un ejemplo es la adopción de la canalización APT para el dividendo digital. En el momento en que se actuó la decisión, que fue en mayo del año pasado, mayo de 2012, el único país que había tomado esa decisión era Chile y la región. Colombia fue el segundo país en tomar la decisión. Y después de eso, parte del trabajo que hicimos en las reuniones internacionales, en discusión con otros organismos a cargo de la administración del espectro, logramos que México tomara la misma decisión, Brasil también tomó la misma decisión, y otros países de Centroamérica, como Costa Rica, Panamá, no me acuerdo ahorita cuáles son los otros países, pero hay una tendencia en general de que toda la región se está yendo por esa canalización. Y como ustedes ven, estamos siendo los primeros países en tomar esas decisiones. Nos están viendo como una referencia a nosotros en la región. Lo que nos queda acá es implementar el plan. Esto lo vamos a ver mucho más en detalle en la segunda parte de la presentación, que va específicamente en el tema de la emisión, y cuáles son las tareas específicas que estamos alentando. En cuanto a gestión del conocimiento, es algo que tanto el ministro como parte del diagnóstico que hicimos en la ANI, identificamos es que las personas, inclusive en la industria, no conocen su administración del espectro. Entonces, obviamente se sabe cuáles son los mandos de frecuencia, para qué se utilizan, cómo se despliegan redes en el ámbricas y demás, pero no se sabe cómo se hace la administración del espectro. Que es algo, digamos, que no hay conocimiento común, de manera general, y que el que ustedes, la industria, los operadores, los fabricantes, conozcan cómo se hace, favorece que nosotros podamos tomar decisiones, porque podemos generar esos incentivos para que todos los agentes de la industria comenten sobre lo que estamos diciendo, y nos digan si están de acuerdo o no, y que participen también en la toma de decisiones. Ese es el objetivo de generar conocimiento. No es otro más que nos apoyen en la toma de todas las decisiones que hay que tomar. Y pues no es el Estado único que tiene el saber para poder tomar estas decisiones. En este sentido, pues nos hemos dedicado a hacer capacitaciones, en Fundamentos en Espectro, es una capacitación que nos planteamos la meta de llegar a 4.000 personas, y en este momento tenemos cerca de 3.200 personas, estamos haciendo más capacitaciones en estos días, entonces vamos a incrementarnos la meta. Y estamos trabajando también en otras metodologías, cursos virtuales, y en otras formas de generar ese conocimiento. Por otro lado, teníamos 500 participantes en el Congreso Internacional de Espectro, que arrancamos en el año 2011, que fue la primera versión. Este año les hago publicidad de una vez, tenemos el 12 y 13 de noviembre, el tercer Congreso. El tema central de ese Congreso va a ser innovación. Queremos hablar de los nuevos temas que tenemos que trabajar en la Administración de Espectro. Ya contamos con 476 participantes en los Congresos anteriores. Estamos a punto de cumplir esa meta, estamos seguros que este año la cumplimos, la meta que tenemos a 2014. Y como complemento a esto, con complemento a esto, tenemos cinco investigaciones que hemos promovido. Se hicieron unas premiaciones de estas investigaciones en el año 2011. el año 2012 estuvimos un poco quietos en este tema. Pero fue principalmente porque estábamos construyendo una agenda de investigación. Creo que hay algunas personas de universidades acá, en el auditorio. Las universidades nos plantearon en su momento la necesidad, por ejemplo, tener algunos reconocimientos con base en esos trabajos que se hacen en los estudios de Administración y Gestión de Espectro. porque entidades como Colcienses, que son los que hacen la clasificación y dan puntajes en grupos de investigación en universidades, no tenían unos reconocimientos específicos. Precisamente estuvimos trabajando en construir una agenda de temas para enfocar esos esfuerzos hacia las necesidades que tiene la ANE y en trabajar para que Colcienses otorgue puntajes a las entidades que, pues, organizaciones que se dediquen a hacer esta investigación. Tenemos previsto abrir una convocatoria con presupuesto del Ministerio de Etex y presupuesto de la ANE a finales de este año para presentar proyectos, más o menos en marzo del año entrante. Les vamos a dar a las universidades muchísimo tiempo para que trabajen en sus propuestas, que nos den diferentes opciones de temas alineados con esa agenda que tenemos programada. Y la idea es pasar de, saltar de cinco investigaciones pues que ya cumplimos la meta de saltar de un número mucho más alto. Y esa es una estrategia que, digamos, que ha requerido algún tiempo, algún procesamiento, pero ya con esta convocatoria que esperamos lanzar a finales de año, esperamos que se despegó muchísimo más rápido. Sobre este tema, les puedo contar que somos el primer país en trabajar directamente con la UIT en un programa que ellos han llamado Programa de Entrenamiento en Administración de Espectro. Es una propuesta de una maestría, un posgrado en gestión de Administración de Espectro que no existe en ninguna parte del mundo. Hay universidades, obviamente, que tienen ciertas materias y hablan de estos temas, pero no existe como tal un programa que entreguen a las personas en cómo hacer Administración de Espectro. Y eso nos pasa a todas las personas que trabajamos en la ANE. Ninguno aprendió específicamente qué era lo que teníamos que hacer cuando llegamos a la ANE, sino que adquirimos conocimientos de ingeniería de espectro, tenemos que economizar conocimientos de, por ejemplo, aspectos de regulación, económicos y demás que pueden estar involucrados dentro de las decisiones que hace la ANE, pero de ninguna forma tuvimos una capacitación específica para cumplir con esas funciones. Así como los operadores, tampoco, pues las personas que trabajan con los operadores, digamos que hemos encontrado que muchos, por su experiencia en el sector, conocen el tema, pero no es que haya tenido una información que la universidad que les dijera, mire, existe este recurso, es utilizar de esta forma, para administrar hay que tener en cuenta una cantidad de elementos de armonización internacional, uso del recurso desde el punto de vista técnico y demás. Y pues estamos trabajando, desarrollando contenidos y revisando contenidos de expertos internacionales que están organizando este programa. La idea es que sabemos también que las universidades colombianas sean pilotos para la implementación de este posgrado. Entonces, creo que en los próximos meses, ojalá en 2014, ya empecemos con algún piloto de algunas universidades que son las que más han estado vinculadas y continuemos con ese tema en el país. En cuanto a la organización internacional, se publicó el nuevo Código Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias. Esta es la herramienta que vamos a ver al final, que vamos a explicar mucho más en detalle. Me gustaría hacer una... que levante la mano a las personas que conocen y saben, que saben manejar el Código Nacional de Atribuciones. No sé si hay alguno que... Bueno, de todos ustedes que levantaron la mano, ¿hay alguno que no hace ingeniero? Creo que hay ninguno. Precisamente lo que queremos hacer es que este Código Nacional de Atribuciones es una herramienta muy técnica, contiene mucha información, es una herramienta súper importante para la toma de decisiones, pero definitivamente está enfocada, como se venían pensando y se venían trabajando en años anteriores, a que fueran los ingenieros los que supieran cómo se utiliza el cuadro. Y lo que queremos es aterrizar toda esa información que está ahí a un conocimiento básico. Que cualquier persona... Vamos a ver un video al final. Cualquier persona, una persona que se diga a importar equipos de comunicaciones, que puede ser, no sé, comerciante, puede ser administrador de empresas, la persona que sea, sepa que existe esta herramienta, entre allá, consulte, y tenga una idea de qué se puede hacer con esos equipos que quiere importar. Si son privados en el país, y si hay una restricción para su uso. Ese es el tipo de cosas que queremos mostrar ahí. Para eso, pues vamos a ver más adelante en la última presentación cómo se hizo todo el cuadro, qué elementos se pidieron ahí de más. Y cómo vamos a llegar nosotros a algo un poco más didáctico. Estamos en general, la conclusión de esto es que estamos armonizando todas las necesidades nacionales que tenemos con la región, con lo que está pasando en los demás países de la región. En cuanto a aprovechamiento de infraestructura, creo que algunos de ustedes han participado en todas estas discusiones. Esto está relacionado con el despliegue de infraestructura para los diferentes servicios de comunicación, las restricciones que existen en diferentes municipalidades para desplegar esta infraestructura, y cómo podemos, desde el punto de vista de gobierno, ayudar a que eso se agilice un poco. Estaba previsto como un momento que se hiciera un piloto de mediciones por parte de la ANE, mediciones de campos electromagnéticos que es como el elemento que genera en la comunidad mayor preocupación y que hace que se generen restricciones por parte de las administraciones alcaldías municipales, alcaldías locales y limitantes localidades en las ciudades grandes. El segundo, la implementación del código de las prácticas. Estamos trabajando en conjunto con la CDC y el Ministerio en el desarrollo de este documento y ajustes a la normatividad. Como resultado, a día de hoy, la ANE cuenta con tres sistemas de mediciones implementados y impulsionamiento. No solo fue un piloto, sino que pusimos a funcionar tres sistemas diferentes. Ustedes ya pueden ingresar a la página web de la ANE y encontrar cuáles son los resultados de los diferentes equipos de medición que tenemos, verificar esa medición 7 por 24 en algunos de los casos y algunas de las mediciones específicas que se han hecho en ciertas ciudades del país. El desarrollo del código de las prácticas ya existe una versión final. les puedo contar que en los próximos días va a salir una circular, posiblemente un documento donde se hace el lanzamiento oficial de este código de buenas prácticas en conjunto con la CDC y el Ministerio. Y se ha logrado intervenir en diferentes municipios del país en la modificación de la normatividad que han dispuesto para la instalación de infraestructura. Tratando de hacer algunos ajustes alineados con el código de buenas prácticas para que toda esta despliegue se pueda hacer de una manera adecuada. Ciudades como Paraguay y Bogotá ya hemos hecho algunos ajustes y estamos trabajando en muchas otras ciudades como Manizales, Montería, Cartagena. La idea es que a través de todas estas ciudades logremos que las ciudades grandes generen ese impacto en las ciudades más pequeñas y que todas estas medidas del código de buenas prácticas se vayan trasladando progresivamente. Somos uno de los primeros países en establecer una estrategia integral y por eso estamos trabajando tres entidades de manera completa en lograr este objetivo. En cuanto al régimen unificado aspecto, no sé si alguno de ustedes había escuchado sobre este término, posiblemente no, es una de las iniciativas en las que tuvimos que dar un paso atrás teniendo unas metas que ustedes ven acá una propuesta definitiva con socialización y discusión en el año 2013. Tuvimos que dar un paso atrás digo, pues porque primero encontramos que tenemos que trabajar en otras cosas diferentes, hacer una compilación normativa, cuál es toda la notidad que existe en términos de gestión y administración de espectro, toda la reglamentación que existe en las diferentes bandas de frecuencias y precisamente eso nos ha llevado a hacer un trabajo previo y esperamos que estas metas las podamos cumplir en la inundante. Lo que estamos ahorita es consolidando, cerrando una estructura normativa de esa, no sé, por llamarlo de alguna forma, una resolución que compile toda la normatividad relacionada con el espectro. Cómo funcionan los servicios de acceso primalámbrico que esté arreglamentado ahí, cómo funcionan los dispositivos de corto alcance que esté definido ahí, que esté el régimen de contraprestaciones también incluido ahí, para que cualquier persona que quiera consultar información lo que tiene que hacer es ir allá, descargue esa resolución, la revisa y ya se hace una idea de qué es lo que existe en cuanto a la normatividad nacional. Esto pues nunca ha existido, la idea es que por primera vez lo vamos a hacer y en realidad de lo que hemos visto de expedientes internacionales no muchos países lo tienen. En algunos casos países como Estados Unidos tienen algunas cosas consolidadas en sus la ley de telecomunicaciones o en sus diferentes normativas, pero en general no hay muchos países que tengan esta herramienta implementada. La idea es de socialización y discusión en 2014. En cuanto a vigilancia y control pues arrancamos arrancamos este gobierno con unas iniciativas, unos planes que teníamos que teníamos que veíamos en ese caso aumentar el cubrimiento de la del monitoreo de la estación de monitoreo al 72% de la población monitoreo de espectro cubriendo el 44% de la población colombiana y más o menos el 70% del 69% del uso del espectro que se estaba haciendo en el país con esas estaciones remotas que se estaban desplegando y aumentar al 40% de las necesidades de control ese fue digamos el alineamiento inicial que se planteó en ese momento como resultado de esto ya teníamos un cubrimiento del 69.5% estamos a punto de cumplir esa meta falta un par de estaciones de monitoreo remoto por instalar tenemos monitoreo que abarca casi 43% de la población ya también muy cerca a la meta que se había fijado inicialmente y lo que estamos haciendo es reformular toda esta política y todo el elemento relacionado con la vigilancia y control para llegar a implementar elementos diferentes aquí hablamos por ejemplo de aumento de multas en este momento la posibilidad que existe de sancionar y definir multas pues son multas muy pequeños que en realidad no le duelen a los operadores y los operadores prefieren infligir la norma a digamos que les pague la multa que no es muy alta porque no les genera muchos problemas y esto desde el punto de vista de todos los organismos de control que existen en el país no se les puede tener esa industria de comercio y demás en la medida que las multas son más altas los operadores tienen más miedo a cometer una infección sobre ese régimen que está implementado entonces estamos revisando un aumento de estas multas para que sea mucho más restrictivo y tengamos un control muchísimo mayor no solo porque vamos a hacer mediciones sino porque a los operadores les va a dar que les pongamos una multa la idea es ajustar esas multas dependiendo por ejemplo el nivel de ingresos del operador entonces si hay un operador que comete una falta igual a otro operador más pequeño al operador que es muy grande le incorporamos más y esa es la idea estableciendo proporcionalidad al tamaño del operador estamos implementando un esquema de verificación del espectro que sea mucho más ágil queremos generar unos planes de monitoreo que sean digamos de pronto no cubrir tanto sino enfocarnos a cosas específicas y definir cuáles son sectores sensibles y cuando hablamos de sectores sensibles es cuáles son los operadores que más infrigen el régimen de espectro entonces concentrarnos en que en el plan de monitoreo de la administración del espectro esté enfocado en esos operadores o en los servicios por ejemplo en los cuales más se infringe el régimen y todo esto digamos que es un aunque cumplimos estamos a punto de cumplir las metas estamos ya reenfocando todo nuestro sistema de bilancia y control para lograr hacer posiblemente reducir la cantidad de visitas que se hacen que haya mucho menos carga administrativa de procesos de jurídicos que demoran mucho tiempo y que sea mucho más un control de alguna forma preventivo porque estamos generando poco más de dientes en esa reglamentación y pues obviamente estamos innovando en ese tema en cuanto a agilización de procesos de administración algunos de ustedes ya conocen hicimos hace un par de semanas unas reuniones donde les presentamos cuáles eran las propuestas que se están construyendo sobre este tema lo que queremos hacer es automatizar los procedimientos de asignación en el segundo semestre de 2013 lo que tenemos ya es un sistema centralizado gestión de espectro que presenta el ministerio a través del cual la ANE cumple con su función y tenemos un sistema de asignación